43 minutos pasan de las 8 y en el Partido Nacional distintas figuras comenzaron a trabajar con mayor énfasis en sus temáticas. Luego de acordar y aprobar el programa único de la Convención Nacional, hoy vamos a estar hablando con uno de los asesores, además expresidente del AUF, donde justamente el motor del deporte tiene que ver mucho con la inclusión social. Sebastián Bausá, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bienvenido. Y bueno, la verdad es que desde que comencé a trabajar a principios de este año, me abrieron las puertas la comisión de técnicos que tiene el Partido Nacional y principalmente la comisión de deporte, integrada por más de 40 técnicos que a nivel deporte tenemos diferentes personas, como ex presidente de las federaciones, como médico, como gente que trabaja en ONFI, gente que trabaja en la inclusión de discapacitados, en el desarrollo del deporte femenino y la verdad que nos hemos sentido muy cómodos y, como decís bien tú, primero con un plan de gobierno que era del grupo de todos, después de la negociación que fue muy rápida, por suerte, del resto del Partido Nacional, bueno, hoy estamos trabajando en difundir los diferentes planes de gobierno que si Dios quiere y si Luis gana, vamos a llevarlo a partir del 1 de marzo. Y estás saliendo a los barrios a recorrer, a ver cómo lograr esa inclusión. Sí, y la verdad que es un tema que nos interesa mucho, lamentablemente después de 15 años de gobierno en Frente Amplio y 30 en Montevideo, seguimos teniendo más de 180.000 uruguayos que viven en asentamientos, esos asentamientos donde más de la mitad son niños que por diferentes situaciones que están viviendo, muchos no van a clase, hay una gran falta de complemento a nivel de educación, también no hacen deporte y también le faltan los referentes que de alguna manera tenían la familia. Y uno que ha recorrido el fútbol y piensa que la organización de fútbol infantil, como es el viejo babyfútbol, fue uno de los elementos más importantes para lograr el deporte y la integración a la sociedad. Ese grupo de niños, lamentablemente, no están yendo a jugar al fútbol. Y si nos acordamos que tenemos 60.000 chicos y chicas que están haciendo deporte, principalmente fútbol, que son 53.000 niños y unas 7.000 niñas, que de ese gran porcentaje llegan a nivel de la asociación a jugar en equipos de primera división un 10% y después ese 10%, realmente el 1% llega a jugar al deporte de élite. Todos esos chicos que quedan en camino, si no lo acompañamos con un equipo multidisciplinario para que tengan un plan B en la vida, hay grandes fracasos. Y eso es algo que tenemos que trabajar y más conociendo los asentamientos que tenemos en todo el lugar. El deporte tiene que hacer algo para ese 1% que llega a la élite y trabajar en ese sentido. Y te quiero preguntar por ese aspecto en algún momento. El otro día Fernando Cáceres decía, no hay en la historia un apoyo tan importante al deporte como hay hoy, pero después está toda la otra parte por la que vos empezaste, que tiene que ver con esto del rol social que puede cumplir el deporte. Pero mi pregunta es, ¿cómo se hace eso? Porque este aspecto es mencionado por todos los candidatos, es impulsado muchas veces por los distintos gobiernos. En este, por ejemplo, el Ministerio del Interior ha desarrollado Pelota al Medio de la Esperanza como un camino donde el deporte pretende hacer algo así. Y sin embargo, después ver resultados es difícil. ¿Cómo se trabaja? A ver, lo primero creo que el deporte tiene que ser como política social y tiene que ir de la mano y coordinado con el Ministerio de Educación y Cultura, con el Mides, con las intendencias para utilizar la infraestructura, que creo que fue un gran debe. Tengo una excelente relación con Fernando Cáceres, trabajó conmigo en la Ciudad de Fútbol y compartimos muchos programas, como fue el Proyecto por el Futuro, como Pelota al Medio de la Esperanza, como los aportes que hay desde el Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Pero yo me pregunto, ¿por qué no tenemos una Secretaría de Deportes o damos un paso más a un Ministerio de Deportes, porque en la cual tenemos 700 funcionarios que trabajan en la Secretaría de Deportes, tenemos un presupuesto muy alto y, lamentablemente, al no ser un Ministerio y depender de Presidencia, todo el dinero que se gasta no pasa por el Parlamento y muchas veces falta información. Y falta coordinación con otras áreas de Estado. Vos decías en Mides, y te pregunto también el Ministerio de Salud Pública, porque por un lado está el problema de la exclusión social, por el otro lado están los problemas de salud. Bueno, el caso de la obesidad es un caso clarísimo. Acá tenemos de cada cuatro uruguayos, uno es obeso y en los niños es mayor el porcentaje. Y eso se da por sedentarismo, por no tener una dieta balanceada. Por eso es muy importante utilizar a veces las estructuras como la del fútbol infantil, donde hay tantos chicos y tantos padres que se acercan, donde habría que aprovechar para hacer, a ver, clases de alimentación, clases de evitar la droga. Uno de los planes que tiene el Partido Nacional es crear SIDERA, que es un complejo, un centro integral, donde el deporte sirve para recuperar los adictos. Al tratamiento de adicciones. Con el deporte, con la recreación, con la educación física y, por supuesto, con médicos, equipo multidisciplinario. Eso está dentro del plan de gobierno del Partido Nacional. Se propone, según el programa de gobierno, se propone crear distintas instituciones. Una de ellas es la Organización Nacional del Deporte Infantil, como teniendo a ONFI, o sea, la de fútbol, como espejo. ¿Eso qué implica? Que seguiría dentro del marco de la Secretaría Nacional de Deportes. Sí, por supuesto. Que tendría que coordinar políticas con otras áreas del Estado. La coordinación... Que implica un nuevo presupuesto. ¿Qué tipo de presupuesto implicaría llevar adelante una Organización Nacional del Deporte Infantil? A ver, lo primero que habría que hacer es un inventario de lo que tenemos hoy por hoy. No solamente en los clubes deportivos, no solamente en primaria, no solamente en los ejércitos, en las intendencias, para utilizar más la infraestructura que tenemos actualmente. Sabemos que la situación económica que vamos a estar elevando no es la mejor. Y les puedo asegurar que a Susana Arbeleche cada vez que hablamos de algún proyecto nos vira con cara rara. Porque es una realidad. Tenemos que llevar a hacer un deporte, llevar a todos los barrios, y más a los barrios más carenciados, pero utilizando la infraestructura. Y yo estoy de acuerdo que se ha hecho mucha cosa, pero hay que tratar de utilizarla. Y una de las principales pilares que tiene el Partido Nacional es que la educación física sea una materia curricular. ¿Qué significa esto? Que desde tercero de escuela, estará desde los niños chicos hasta el último año de educación obligatoria. ¿Y eso no es así ya? No, no se está dando. ¿No se está dando o no está previsto? No se está cumpliendo. Ahí va. ¿Está previsto y no se está cumpliendo? Sí. En el jardín de infantes no hay deporte. A nivel del interior no hay proceso de educación física, que es otro de los grandes temas. O sea, problema personal, técnico. Personal y coordinación. Porque no hay una coordinación a nivel de ANEP con el deporte, con la salud pública. Ese es un gran tema. Y tampoco utilizando la infraestructura que existe. Y eso creo que hay que trabajar muchísimo en eso con la coordinación de los diferentes niveles. Cristiana, hablando de esa infraestructura que existe, ¿está en los planes? ¿Está pensado poder capacitar y utilizar a la gente que ya está trabajando muchas veces con esos niños? Pienso en los equipos de fútbol. Porque es verdad que hoy existen. También es verdad que muchas veces las cosas que ocurren ahí tampoco son las ideales para la formación de los niños. Cualquiera que se arrima a un partido de fútbol se da cuenta que hoy no estamos. Tampoco serviría del todo llevarlos ahí solamente para incluirnos. Tienen que pasar cosas distintas ahí. El primer paso que se está dando es que los técnicos del bifútbol sean técnicos recibidos. Eso es lo principal. Y esa famosa... Y hablar con los padres. Porque muchas veces entre los padres y los cazatalentos que ya sabemos que están yendo al bifútbol es la presión de esos chicos. Que en vez de disfrutarlo, de ser algo recreativo, es una obligación. Les obligan a salir de Suárez. Bueno, esa famosa frase, si no corres vas a tener que estudiar. Contra eso es lo que hay que pelear. Y contra eso es lo que hay que formar un equipo multidisciplinario en bifútbol. Y por eso la transformación un poco de Ondi en Onfi. Utilizar la infraestructura pero mejorarla. La Onfi en Ondi, digamos. Claro. A revés. A revés, perdón. ¿Por qué? Porque en esas mismas canchas, mirá, nos pasó hace... El otro fin de semana estuvimos visitando cuadros de bifútbol, el Quebracho, uno mismo, que queda ahí cerca de Malvin Norte, donde los padres trabajan muy bien y donde mientras los iban a hablar a los chicos, se habían contratado una profesora de danza y las madres bailaban y aprendían a bailar y los padres hacían un papi fútbol al lado. Y tenían contenedores en los cuales daban clase de cómo alimentar a los chicos. Porque sabemos todos que el bifútbol, ¿de dónde surge? De la torta frita. Porque, a ver, si hay algo que representa al bifútbol, es la venta de la torta frita. Pero ojo, ¿no? Que si estamos hablando de dieta balanceada... Yo te iba a preguntar del núcleo familiar, porque también darle esas clases a los niños hablando de la buena alimentación, del deporte, de la vida saludable, de no el sedentarismo y después lo mismo, llevarlo a las áreas donde... Pero dependen de sus padres, ¿no? Por supuesto. De sus padres los lleven a hacer deporte, los alimenten saludablemente. Bueno, eso es lo que pasa en los asentamientos. Por eso esos chicos no van a jugar al fútbol. Porque, primero, no están bien alimentados. Segundo, no hay un referente en la familia. Que puede ser el padre, el hermano, el abuelo, el tío, que lo agarre y lo obligue a entrenar de alguna manera. Porque es necesario llevarlo adelante el deporte en todas las edades. Y no solamente los jóvenes, sino también los adultos. Uruguay con Argentina, lo hablábamos en la comisión de deporte que tenemos médicos como el doctor Bacaro, estamos en el número uno de obesidades mórbidas. ¿Qué significa? Que tenemos un 40 o 50% más de grasa que podría tener un ser humano. Que eso es la única solución. Es una cirugía, cirugía gástrica muy alta que se produce solamente en el hospital Maciel y en el hospital militar. Y hay colas de gente para hacerlo. Es decir, hay más de 50.000 uruguayos que por culpa de sedentarismo y por mala alimentación presentan ese tipo de enfermedades. Porque la obesidad es una enfermedad. Entonces, hay que trabajar desde las primeras edades y por eso es muy importante llegar a la época del jardín de infantes. Y el interior hace lo mismo. Que es donde hay menos infraestructura. Y utilizar y capacitar a los profesores de educación física. Que hay muy buenos profesores de educación física que hay que utilizarlo. Me quedaba pensando en esa situación. Que vos planteás en el asentamiento donde no hay un referente. ¿Cómo se hace para romper con eso? Porque la verdad, aunque yo te llegue a jugar al bebé y fuga, al cuadrito del barrio más cerca el fin de semana. Si vos después entre semana no tenés el plato para comer y no vas a la escuela. No vas a salir adelante por más que la rompas. Bueno, ahí está dentro de la coordinación del Partido Nacional. Luis Lacalle y su equipo lo que quiere de alguna manera empezar a bajar los asentamientos y llegar a tener viviendas más decorables para la gente. Nosotros cuando estuvimos en otro asentamiento estaba trabajando la gente de techos. Y en el municipio, que es un municipio que tiene el Partido Nacional, está haciendo la experiencia de viviendas de alguna manera, no son las ideales, pero por lo menos mucho mejor de lo que se están viviendo. Y estar más cerca de los asentamientos. Hay pequeñas placitas o canchitas que se están haciendo dentro de los asentamientos, pero la primera etapa sería ver en las condiciones que están viviendo. Toda esta creación de nuevas entidades, SIDERA para tratar las adicciones. La Organización Nacional de Deporte Infantil, la ONDI. Después está la propuesta también de crear para los deportes de alto rendimiento un Consejo Superior de Deporte dependiente de la Secretaría Nacional de Deportes. Todo eso está presupuestado, tienen un número. Tú recién decías, Azucena Arbeleche, cada vez que hablamos de esto, nos mira con... Ya tenés Azuceno acá. Claro, con cierto recelo. ¿Está trabajado un costo o un presupuesto de lo que costaría? ¿Qué implicaría esa organización en materia de funcionarios, de nuevos empleados? El futuro gobierno tiene que ahorrar, como lo ha dicho Arbeleche. Por supuesto, lo que tiene que es gastar bien. Y en el sentido de ese es la coordinación con diferentes organismos. Y por eso te vuelvo a repetir. Las intendencias tienen... Yo te digo porque conozco muchísimo lo que es la infraestructura de los clubes. Y hay clubes que tienen piscinas, que tienen gimnasios, que tienen estructuras y están perdidas. ¿Por qué no llegar a un acuerdo en la cual a esos clubes con beneficios fiscales, desde, puede ser, bajarle el costo de la OCE? Digo, no puede ser que un club que tiene muchísimos problemas tenga que pagar el gasto de agua como si fuera una empresa en la cual no tiene como objetivo ganar dinero. Entonces, por lo tanto, creo que es fundamental trabajar en conjunto con esas entidades y darles beneficios fiscales. Existen, hay que darle más. Sí, ya tiene, te iba a decir. No, pero hay que darle muchos más. Pero, por ejemplo, hay clubes que no tienen... Eso cuesta más, por el lado de Juanchi, a su seno. Es decir, el Club Lertuno que tiene una de las piscinas... Bueno, lamentablemente, es la única piscina olímpica que tenemos en Montedeo y está cerrada. No se sabe qué va a pasar. Creo que la principal deuda es con el Estado. Según las cifras, y no quiero repetirla para no equivocarme, es millonaria en dólares la deuda al BPS. Esos son lugares que hay que recuperarlo. Y hay que tener, de alguna manera, se ha hecho, se ha invertido mucho dinero y se ha mal invertido en ciertas empresas cercanas al gobierno. Y, ¿por qué no? En algo que puede llevar a traer el deporte y puede tener una solución para las próximas generaciones. Ahí está bien. El año pasado, perdón, tenemos que terminar, pero el año pasado el gobierno estuvo mirando con muchísima atención el fútbol, la organización del fútbol, la intervención de la Mutual. Estuvo realmente muy complicada la situación. Si son gobierno, ¿cuál va a ser la relación que va a tener el futuro gobierno de la calle Pau eventualmente con la organización del fútbol uruguayo, con la AUF? Lo primero que hay que hacer es que todos los acuerdan del problema de los estatutos, de qué pasa en la UF, no puede ser que pase en el Ministerio de Educación y Cultura, que no tienen conocimiento ninguno de lo que pasa en el deporte. Y eso ya, en la ley del deporte que se está trabajando a nivel del Parlamento, o si fuera mañana un Ministerio de Deporte, esas cosas se tienen que resolver dentro de la órbita del deporte. no puede haber intervención porque sabemos que organismos internacionales, como el caso de la FIFA, si el Estado interviene, te puede llegar hasta intervenir la misma asociación. Hoy por hoy, Perú pasa eso, pero hay que estar muy cerca. Yo creo que los clubes necesitan porque es la base del fútbol. Acá no podemos tener empresarios ricos y clubes pobres porque sin clubes... Hay que transparentar el ambiente porque estábamos... Totalmente. Lo que pasa es que lo tiene que hacer en la primera etapa tendría que hacer la asociación. Las famosas licencias, las famosas fair play económicos, saber cuánto van a gastar para no endeudarse. En eso sí, hay que apretar y hay que obligar a las federaciones que se transparente toda la gestión de una asociación. Y hablo de la OSP porque, bueno, de alguna manera tengo mi experiencia, pero hay que ir a todos los deportes. Sebastián Bausá, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos que actualizar a esta hora los datos del tiempo.